¡Toma, morena! ¡Que te voy! ¡Que te voy a comer tenida! ¿Acaso no hubieses preferido ir en tu nuevo genio Marcus TDI? Con Marcus TDI esto no hubiese pasado. Marcus te protege. Marcus te acompaña. Marcus te ayuda. Llame a su concesionario más cercano o al teléfono de atención al cliente 958-5858-5858.